hey muy buenas a todos y bienvenidos a un nuevo capitulín una nueva serie dentro del canal es el juego warcraft simplemente no war voy a decir juego war pero eso en un futuro porque la computadora esta no da pero para el warcraft inicial me parece bastante bien este era un juego que yo jugaba hace cuando yo tenía 15 16 años y me la pasaba muy bien en ese tiempo habían cibers lo jugaba en un ciber cuando me iba de vacaciones y me pasaba muchas horas jugando este juego y me gustaba me encantaba este por lo que me dijeron por lo que entiendo es el antecedente del league of legends league of y estoy teniendo un problema para grabarlo así que dije bueno voy a probar con este juego ya grabé el primer capítulo que es de la primera campaña que vamos a jugar que viene después de esto y la verdad me quedé muy contento con cómo se grabó y todo pensé que iban a haber problemas pero no me trajo problemas así que chicos espero que les guste mucho este gameplay de ser así dejen un buen like vamos a jugar las campañas y creo que había un modo arena pero el modo arena no lo encontré así que cualquier consejo déjenme en los comentarios a vamos a estar jugando las campañas iniciales vamos a estar jugando el frozen throne y vamos a estar jugando algo más que es un mod que se llama nirvana que agrega dos nuevas razas y una campaña así que nada no los dejo más y los dejo no lo molesto más y los dejo con el game pero esperen esperen ya me acordé es el antecesor del del league of legends de este juego porque tiene la muchas mecánicas que se parecen entre sí sabes saben o sea miren ahí va el nocturne caminando saber bueno un besazo y los dejo con el vídeo vale les pondré la animación estas huellas son recientes pero se dividen y van en direcciones opuestas debe de haber alguien ayudando a ilidan cuáles son vuestras órdenes milady vigilantes divididos en dos partidas explorad los bosques y encontrar lo que podáis nos reuniremos más adelante en la costa recordad hermanas si encontráis a ilidan no intentéis atraparlos sin el resto de nosotras es demasiado peligroso para afrontarlo solas si milady el resto seguidme vale esperen un momento que voy a proteger una cosita vale chicos lo tengo en la mejor calidad posible y esto va de maravilla me llamó la atención pero bueno no sé si la calidad gráfica sea lo mejor voy a fijarme un minutito las cosas aquí opciones vídeo voy a tratar de gama negro quiero subirle un poco la gama ahí está de las partículas las voy a desactivar y la conclusión la voy a desactivar y creo que así va a estar mejor no está muy brillante me pase ahí está creo que así está bien vídeos han ido menos anterior volver a la partida se acerca al final vale les explico un poco de que va al juego vale va muy bien no puedo esperar más bueno ahí va mejor extrañamente pero bueno el tema es el siguiente chicos vamos a estar jugando estas campañas estas partidas empezamos con esta que es la de los elfos y tenemos como la capitana a maler vale hace mucho que no jugó esto es esta muchacha de aquí que como ven es una elfa oscura y la cosa va de reventar primero esta puerta así que vamos a empezar como habilidades principales tengo vale la aldea de adelante tenemos abanico de cuchillas la guardiana lanza una ráfaga de cuchillas causando daño de los enemigos cercanos cada cuchilla causa 75 de daño y teletransporta los guardián a una corta distancia lo que permite entrar y salir de combate este juego es si ustedes recuerdan los cuerpos han sido mutilados creéis que sobra de demonios este lugar apesta a ilidan este estas huellas no son de ningún demonio que yo conozca gracias estar atentas hermanas no se puede saber qué horrores lleva ilidan a su lado vale si me deja hablar voy a hacer voy a hacerles la introducción antes de seguir jugando este juego chicos fue el inicio de lol aunque ustedes no lo crean por eso hay algunas cositas que tienen muy parecidas al juego vale el escalado por nivel hasta el nivel 11 más o menos pero vamos a estar jugando la compañía acá y les habré puesto la imagen de ilidan al principio el corto de ilidan porque no me dejó ponerlo no sé por qué posiblemente porque haya puesto el mod y me reviente el mod vale no sé cómo se escuchará si mi voz se escuchará muy mal pero soportenlo vale warlord vale como ven si yo le doy aquí activa la habilidad vale tiene un cooldown yo puedo teletransportarme de esta forma esto me gusta más cuando es héroe a héroe vale y como ven las unidades enemigas tardan más en matarse de lo que uno esperaría vale esta es la habilidad como ven lanza una ráfaga de espinas y la subida por maná es esto de aquí abajo y la vida del campeón es esto por así decirlo no sé por qué éstas no gastaron vida pero debe ser una propiedad una propiedad de cada una de las habilidades que es esto las runas estos que se activan con el tacto esta runa en concreto cura las unidades heridas cercanas vale supongo que me cubre y aquí tengo dos opciones subir hacia la derecha no puedo esperar creo a ver esperen porque posiblemente puede cruzar este río porque por aquí vinieron los enemigos no por aquí no puedo pasar así que nos venimos por aquí después vamos a entrar al editor vamos a hacer mapas todas las cosas lindas que sea que ustedes les molan este es el momento vamos por aquí se acerca al final vale cinemática milady los furwolks han sucumbido a la corrupción de los bosques es como si hubieran perdido en una cólera salvaje sus tribus sufrieron enormemente durante la invasión de la legión no podemos salvarlos vale esos osetes raros de aquí se llaman furwolks furwolks como se dan cuenta este juego es muy border saben dicen se volvieron todos locos matadlos yo acabaré la caza simple te re... te re... pues te vuelves loco pues te mato que es esta cosa uy un centauro prendido fuego como que él ya escapó por aquí no vale otro más de esto lo matamos como que no me acepto bien la interacción y no se porque lo que me doy cuenta es que las habilidades gastan mucho maná quizás sea el nivel 2 o algo por el estilo no puedo romper esto pero son casas media destruidas así que voy a pasar de romperlas o cualquier otra cosa y vamos directamente a matar a este son osos con hojas en la parte de la espalda creo que cada una de estas con un ataque básico eh... saca 10 o algo... 17 a 21 la corrupción de la legión aún impregna esta tierra el culpable sufrirá este es el momento ostras nos atacan los sátiros hacer retroceder a esas bestias inmundas así que Illida nos envió a vosotros hediondos sátiros a entretenernos debe de estar desesperado me encanta... tengo un debuffo encima como me fijo donde tengo los debuffos tengo un debuffo encima y no se donde fijarme donde lo tengo pero bueno ah mira que arriba me abarcan maná y la vida creo que esto cuando yo jugaba no estaba vale ostras un pollo un pollo un pollo con mal humor vale ustedes si se fijan a mi me encanta esto porque esto de aquí es un centau... bueno una centaura que... que es un personaje mitológico saben que a mi las cosas mitológicas me encantan y estos son todos serfos oscuros vale se acerca al final también han atacado aquí los nuevos atláteres de Illidan sean quienes sean, están sedientos de sangre y son temerarios mira que chiquitos son los murlos en comparación a la héroe esta vale vale, subir de nivel cuando uno sube de nivel puede aprender una de estas habilidades o subir de nivel estas o aprender esta que se llama aprende el golpe de las sombras lanza una daga envenenada mal separado que causa un gran daño inicial a continuación causa daño gradualmente el veneno ralentiza la velocidad de movimiento de la unidad envenenada durante un corto periodo de tiempo y son los mismos crecimientos que... te marcan los mismos tipos de crecimiento que... que en League of Legends eso me encanta macho eso me encanta un ciervo ostras poco... poco duró el ciervo macho vale matamos a estos primeros que son como los chiquitos probemos esto vale ya lo gaste ostras os gasto esto vale es como es fácil matar los bichos pero ya les digo que es el inicio de la campaña tampoco tampoco voy a lograr hacerlo bestia enfurecida destruida que es esto? un libro de agilidad y gané mi personaje ganó agilidad toma ya eh... por donde voy este es el momento o por aquí ostras vale vale otra cosa que quería mostrarles de este juego es que los personajes se insultan esto es una de las cosas más bonitas que van a encontrar en este juego vale miren si nosotros clickeamos uno lo traemos para acá escuchen esto eh son cuatro diegolobos normales aquí estamos perdiendo el tiempo he pasado más de diez mil años vigilando las prisiones de los túmuros y sin embargo soy yo la que se siente prisionera me siento vacía por dentro la venganza es todo lo que me queda tiran pagará por haber liberado a ilidan volveré a capturar a ilidan o moriré en el intento ilidan está ahí fuera en alguna parte aquí estamos perdiendo el tiempo vale hay algunos bichos que tu cliccas muchas veces e insultan no sé si hay que aquí estamos perdiendo el tiempo clickearlos más que se hace una runa de curación imagino que curará las unidades no pero las tengo todas a toque así que el culpable sufrirá yo acabaré la raza por si las moscas las tengo ahí atrás para volver a ver ahí mi lady deben de ser las criaturas que buscamos malditas elfas nocturnas no estáis a la altura de los naga naga muchas han sido las razas cobardes que han puesto a prueba nuestra cólera a lo largo de los siglos ninguna ha sobrevivido maldita mujer retomaremos la superficie del mundo y acabaremos con tu asquerosa raza de una vez por todas me encanta como todos los juegos de este estilo están en están en español pero español español ¿sabes? vale, aplicamos esto voy a dejar al héroe matando a estos de aquí porque si se dan cuenta me sacan mucho de este costado ¿vale? oh, que tengo una habilidad con esto también tomo, voy a tomar tiempo al salto voy a ayudar al héroe porque me la están matando ¿ven? creo que estos bichos de aquí, que se llaman sirena naga sacan más vida de lo que yo pensaba esta gente ha sido asesinada como los demás Illidan tiene mucho de que responder deseará no haber salido de su cárcel cuando yo llegue a él ¿y estos restos de naufragio? ¿por qué destruir unos barcos? no lo sé quizás se haya dirigido mar adentro aprisa hermanas, el puerto de Nendis está hacia el norte quizás podamos encontrar una nave y zarpar en busca de Illidan lo que les iba a decir, miren como dejaron esta parte de aquí ¿no? todo destruido, lo de los barcos lo dicen por este que está aquí pero no veo otro barco ¿saben? a ver si hay uno por aquí estoy... yo aprovecho todo el tiempo que tengo para fijarme todo ¿no? yo este juego ya lo... ya lo he visto no me lo he pasado todo porque yo jugaba esto en un ciber ¿vale? en un ciber y cada vez que podía me metía a jugarlo el tema es que he tenido que repetir las campañas hasta el hartajo hasta cierto punto que era el tiempo que me podía quedar en el server runa de mana esto me da mana al campeón ¿no? o sea que si yo hago así me restaura un montón de mana y esto es una fuente de salud o sea que si me quedo cerca restaura la salud de las unidades aliadas ¿vale? esto lo puedes encontrar en todos los mapas me flipa que para los años que estaba... ¿eh? ¿puedo llegar aquí? ¿por qué no puedo llegar a estas cosas? ¿por qué hay una runa de mana? aquí si supuestamente no puedo llegar por ningún punto hay algunos easter eggs del juego que nunca van a... nunca van a cambiar ¿vale? o sea, recuerdo que estaban cuando yo jugaba por ejemplo estas arañas ¿cómo corno llego yo a estas arañas de aquí arriba? porque no hay otra... no hay... no hay forma ¿saben lo que digo? el mapa no tiene la... la forma de interaccionar me imagino que lo habrán puesto para... para decorar el mapa pero es un poco raro ¿saben? si yo en este momento... creo que si yo en este momento lanzo una visión que no esté comprendida por el juego algún punto va a estar decorado y esos easter eggs... del juego me encantan ¿saben? eso que... que el juego tenga... ¿listo? ostras se nos mueren toma estos son directamente sátiros ¿no? si, estos son sátiros como que los sátiros se aliaron a Illidan ¿saben? gracias a Illidan un grupo de sátiros ha capturado al resto de mi partida esas bestias retorcidas las tienen en los bosques cercanos las encontraremos toma sátiro gigante que me acabo de encontrar ah... vigilantes elfas nocturnas sabía que había más escondiéndose por aquí liberad a mis guerreras de inmediato ni hablar mujer bueno, se murió quería meterle una habilidad aquí las habilidades hay que meterlas así siempre o... o puedo pasar de click la caza espera no puedo esperar más matamos a estos, liberamos a estas muchachas que están aquí que por cierto, miren el color neutral ¿no? vale, se mueren estos dos de aquí mato a este de aquí a ver si puedo usar la habilidad y se mueren vale, y de aquí de aquí por donde salgo por aquí, vale era como que los tenían recluidos en una prisión que estaban comiendo aquí los cabrones me parece mío, hay cabeza nos estamos acercando hay algo malvado en el viento vale, reventamos esta puerta si ustedes se dan cuenta hicimos un zig zag en el mapa hasta llegar aquí ¿eh? perfecto vale corre como Naruto, ¿sabe? y las pisadas que deja son más grandes que los pies ¿ cómo es eso físicamente posible? ¡Pisar estúpidos! ¡Tenemos que quemar estos barcos! ¡El Maestro no quiere que lo sigan! No puedo permitir que Illidan escape de nuevo. Tenemos que matar a esos naga antes de que quemen los barcos. Llegas tarde, Vigilantita. El Maestro ya ha puesto rumbo hacia costas lezanas. Sin embargo, quería agradecerte la hospitalidad que le ofreciste durante su encarcelamiento. Nos rogó que os pagáramos, el especie. Tú solo inténtalo, monstruo. Ahora digo, muy grosero el tipo, ¿no? Todo lo que quieras, pero monstruos son todos aquí, ¿no? ¿De dónde estoy? ¿What? Ah, aquí. Vale, implementamos esta de aquí, aplicamos una habilidad, la otra. Vale. Lo bueno es que las habilidades no deseleccionan a toda la partida. Yo me imagino que algún día van a poner una opción de League of Legends, que sea así campaña, ¿saben? Donde tú puedas seleccionar razas, me encantaría. Vale, implementamos este también. Estos de aquí también. Que estos son como los naga de Illidan, se llaman estos. Boca de Dragón, se llaman. Aquí estamos perdiendo el tiempo. Aquí. Vale. Hay unidades que son de distancia, que son casi todas las que tengo, pero el único cuerpo a cuerpo que tengo es el héroe, y es el que más sufre. Vale, si yo tengo una pregunta. ¿Hay una posibilidad de que pierda estas partidas? Sí, me imagino que sí. A medida que se vayan haciendo más difíciles, porque este es como el tutorial de esta partida. Pero... ¿Hay alguna forma de perder? A ver... Vale, mató a esta lo más rápido posible. Se salvó un barco. Vamos a ver si podemos salvar el último barco, macho, porque... Creo que si destruían todos los barcos no podía rescatarlos, ¿saben? Vale. Este mapa no sé cuánto tiempo tardamos en hacerlo, ¿vale? Nos vamos. ¿Potente? ¿Crees que podremos derrotar a Illidan si es que llegamos a encontrarlo? Illidan se ha vuelto potente, no cabe duda. Potente. Consumió el poder de la calavera de Gul'dan. Ahora no es ni un elfo nocturno, ni un demonio. Es algo más. ¿Por qué los naga nos guardan tal rencor? Hemos de confiar en que el tiempo revele todas las cosas. Ahora hay que apresurarse. Killidan nos lleva a una gran ventaja. Tenemos que capturarlo antes de que cause más daño. Nos vamos, así, todo tranquilito, así listo chicos. Aquí dejo el primer capítulo de la serie. Es la introducción, el capítulo, toda la bola. Así que, lo que voy a hacer es espaciar y después jugaré la segunda campaña y después mide. Espero que después hayáis mucho la serie. Voy a fijarme si se escuchan bien los diálogos, todo bien. Y después nos vemos en el siguiente capítulo. Disculpen si hubo alguna falla de sonido o algo por el estilo. Es que es un juego nuevo, ya saben. Y jugaremos también campaña. Díganme si quieren escuchar las voces separadas de todos los bichos. Y nada, un besazo, un saludo. Aquí en la mano. Y hasta la próxima. Chau chau. Ta delete. Y ya saben. Tedzie entre. Te te X